Abrazo con mucho cariño a mi compañero, a mi amigo Julio Alegría y a su esposa por la pérdida de su bebito. No saben cuánto me ha dolido haber sabido la noticia de que faltando un día para que el bebé naciera, se murió. Fue un c*** y una hemorragia muy fuerte y perdió a su bebito. Julio, a ti y a tu esposa, a tu linda esposa, los abrazo con todo mi amor y los voy a encomendar mucho a Dios nuestro Señor para que les dé resignación. Yo sé lo que están sintiendo, yo sé lo que están pasando. Dios te bendiga Julio por tu profesionalismo y a tu esposa, todo mi amor, para los dos todo mi cariño. Que Dios los bendiga y les dé mucha fuerza y que descanse en paz su bebito. Dios los bendiga hijo y tú.